Hey que pasa amigos de youtube el día de hoy les vine a enseñar o a informar sobre la figura que se filtró que anda por ahí en internet hablo de la figura de T-Spot o la mancha el villano que vamos a ver en la nueva entrega de Miles Morales Spider-Man a través del Spider-Verse y pues esta figura pues hay mucho de que hablar y pues sin más que decir comencemos y bueno pues aquí estamos viendo la figura de T-Spot o la mancha el nuevo villano que vamos a ver en la nueva película Spider-Man Across the Spider-Verse esta figura está bastante genial lo que no me gustó fue que le pusieron muy pocos círculos pocas manchas se podría decir de color negro la caja luce creo que muy real luce bastante real y el personaje como se ve pues no me gusta tanto la verdad pues la caja si se ve bastante real y la figura también esta figura fue vista en un Chedraui en Jalapa Veracruz aquí en México pues el chavo que subió esta foto dice que lo compró ahí en Chedraui en Jalapa Veracruz y pues esperemos que lleguen en las demás tiendas aunque creo que este no se ha visto en Estados Unidos en tiendas de Estados Unidos no se ha visto esta figura solo las de 2099 Spider-Man y pues esta figura esperemos que ya las estén distribuyendo pues ya creo que ya está confirmado de que ya llegó a México esta figura y pues este personaje yo lo conocí por la serie de Spider-Man de 1994 más o menos la serie animada ahí lo conocí este personaje se me hace bastante interesante ya que es muy poco conocido pero es un villano muy interesante de Spider-Man está bastante genial y al fin lo veremos de nuevo en la pantalla grande en esta película aquí podemos apreciar como luce esta figura fuera de su caja lo cual se ve pues bastante bien se podría decir y pues esta figura pues tiene cuerpo como de señor de 40 años panzoncito y flaquito se ve bastante chido bueno no sé qué decir de esta figura pues a mí un poquito me gusta lo que no me gustó les digo fue que le pusieron muy pocas manchas de color negro yo cuando lo tenga lo voy a comprar y le voy a poner más manchas porque ese es el chiste de ese personaje de ese villano es un criminal y usa sus manchas para poder robar dinero y pelear con Spider-Man pues la figura pues en sí luce bastante bien ya que es un poco flaquito está muy flaco y en otras versiones está fortachón, fornudo y pues no sé qué decir de esta figura entonces se podría confirmar que tenemos villano figura de villano Titan Hero Series bastante genial tenemos a Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Man 2099 y la mancha cuatro figuras, una wave esperemos que saquen pronto a Spider-Punk o algún otro Spider-Man interesante por ahí pero pues en sí esta figura me gusta la voy a comprar para ver qué tal y le voy a poner manchas a esta figura y aquí el chavo subió la foto de la caja la destruyó y pues ahí nos tiene que decir que sí es oficial esta figura sí está bastante genial la caja y pues en sí el cuerpo del personaje luce bastante raro pero aún así me gusta, lo voy a comprar aquí podemos leer una descripción que tiene la figura dice lo siguiente si la mancha descubriese el verdadero poder de sus habilidades podría convertirse en una amenaza para todo el multiverso pues en sí la descripción luce bastante genial luce bastante chida y pues obviamente nos queda claro que este villano va a ser el villano principal de esta nueva entrega la mancha se viene está bastante genial este villano lean más busquen más de este personaje se me hace muy interesante y al fin tenemos una figura Titan Hero Series de este gran villano y bueno amigos esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo por favor dale like y suscríbete si no lo estás y comenta qué te pareció esta figura ¡Gracias! ¡Gracias!